Para que lo deje ver Ahí está, ahí está, a ver ya Ahí los tenemos ya señores corredores Pónganse muy atentos a las banderas del Congres, vámonos Ahí está señoras, señores Y ahora que ahí va el gusanito a todo lo que da y se la llevó El gusanito Ahí está Hasta humo echó Miren ustedes Ahorita ya regreso, ya no corren, ya tranquilones, tranquilones, ya, ya, ya Era para allá Para allá, sí pónganse las pilas para acá, ya es demasiado tarde Y bueno, es lo que por ahí nos comentan Que por qué en la pista no le pisan y afuera quieren Afuera sí le pisan Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video